En las últimas horas hemos asistido a un espectáculo, un espectáculo mediático, incentivado, o mejor dicho, auspiciado por el gobierno y, bueno, pues, a que se le ha dado altavoz a través de los medios desinformativos, que son de la banca, que es el gran protagonista de lo que voy a contaros a continuación. Voy a hablaros durante los próximos minutos de un acuerdo, de un acuerdo que nos han pintado como maravilloso, de un acuerdo entre una organización mafiosa llamada Estado y una banda de filigusteros, que son la banca, que, fijaros, han llegado a la conclusión de que hay que tomar medidas para beneficiar a un montón de gente que lo está pasando mal, concretamente con el pago de sus cuotas hipotecarias. Nos han vendido esto como algo maravilloso. Nos han aburrido a contarnos las condiciones, lo maravilloso que va a ser, la cantidad de gente a la que va a beneficiar. Mirad, amigos, ojalá fuera cierto algo de esto. Ojalá. Pero, teniendo en cuenta de quién se trata y conociendo los antecedentes, personalmente, yo no me creo absolutamente nada de que esto vaya a llegar a ningún buen puerto ni vaya a beneficiar absolutamente a nadie. Ojalá pueda beneficiar a algunos. Hablan de un millón de beneficiados. De un millón de familias que se van a ver beneficiadas por la aplicación de dicho acuerdo, que voy a contaros a continuación. Me permito, honestamente, poner en tela de juicio todo esto y yo, personalmente, no me creo nada de nada de lo que nos han contado. Vamos con ello. Gracias por estar ahí, por dedicar unos minutos de vuestro tiempo pues a acompañarme y a tratar al mismo tiempo también de comprender qué es lo que hay detrás de ese maravilloso acuerdo que nos han pintado en las últimas horas y que tanto bien va a hacer a tanta gente que lo está pasando mal. Y todo esto lo digo ironizando. Se trata de un acuerdo entre las dos organizaciones a las que antes me he referido que tiene una doble vertiente. Por un lado articular un protocolo nuevo con una serie de condiciones y por otro lado actualizar lo que se dio en llamar el código de buenas prácticas bancarias aprobado en el año 2012 para los deudores hipotecarios sin recursos y que, bueno, trató de alguna manera de hacer frente a las consecuencias tremendas que generó la crisis de 2008 y posiblemente de 2012. Dos vertientes. Este es el acuerdo. Curiosamente, para empezar, algo que me chocó. Resulta que, por un lado, la actualización del código de buenas prácticas bancarias está previsto para los llamados clientes, o deudores hipotecarios vulnerables. Y es vulnerable, según esta normativa, todos aquellos deudores hipotecarios que tengan unos ingresos brutos anuales no superiores a los 25.200 euros. mientras que la otra parte, el protocolo nuevo, pues está previsto más bien para los deudores hipotecarios en apuros o en riesgo que se pudieran ver en tal situación en los próximos meses, concretamente a partir del mes de enero. Porque, amigos, a partir del mes de enero los incrementos en las cuotas hipotecarias para los 3,7 millones de deudores hipotecarios que tienen referenciada su hipoteca al Uribor va a incrementarse de media entre un 30 y un 40%. Bien. Para los segundos, es decir, para todos aquellos deudores hipotecarios en riesgo o en apuros para los que ha sido previsto este nuevo protocolo se considerarán como tales aquellos que no tengan unas rentas superiores anuales brutas de 29.400 euros. Es decir, que solamente estoy ahora haciéndolo de memoria son 3 4.200 euros es la franja dineraria que delimita lo que según esta gente es un diudor hipotecario vulnerable de un diudor hipotecario en apuros o en riesgo. Se han adoptado una serie de medidas yo aquí no voy a hacer tampoco para no alargar el vídeo porque esto para todos los interesados lo conocerán mucho mejor que yo y lo podéis encontrar en cualquier sitio porque esto son los acuerdos que se han alcanzado. Principalmente se trata de alargar el plazo de pago del crédito o del préstamo se trataría también de bajar los tipos de interés de congelar las cuotas durante 12 meses para los deudores hipotecarios en riesgo o en apuros siempre y cuando se cumplan las condiciones claro porque aquí viene otra delimitación curiosa. La normativa de la actualización del código de buenas prácticas bancarias se aplicará siempre y cuando el deudor hipotecario tenga que realizar un esfuerzo fiscal de tal naturaleza que el pago de la cuota hipotecaria le suponga cuando menos el 50% de la renta disponible de la unidad familiar. En cambio la aplicación del nuevo protocolo lo será para aquellos deudores hipotecarios en apuros o en riesgo que tengan que detraer de su renta cuando menos el 30% de la misma para el pago de la cuota hipotecaria y siempre que se haya producido una alteración significativa de las condiciones de tal magnitud que la cuota que estén pagando o que vayan a pagar a partir del 1 de enero se haya incrementado en un 20% son algunas de las condiciones insisto hay más yo aquí no pretendo ser exhaustivo en este punto porque insisto lo podéis encontrar cualquiera que queráis verlo y no quiero hacer excesivamente largo este vídeo si quiero decir que para el año 2023 se prevé que todas las amortizaciones anticipadas que lo sean total o parcialmente así como los cambios de hipotecas de intereses variables a intereses fijos se hagan sin ningún tipo de comisión y sin ningún tipo de gasto un dato que aplaudo pero claro amigos esto es lo que dice el acuerdo así en letra grande pero y que dice la letra pequeña porque me consta y sé de gente que ha intentado durante los últimos meses y años acogerse al código de buenas prácticas bancarias y le ha dicho que nanay que si no cumples que si esto no está claro que si aquí estás en el borde que si no sé qué que si no sé cuál patatín patatán mucho me temo que ahora va a ocurrir exactamente lo mismo pero peor porque la situación es mucho más délica y lo más importante de todo amigos lo más importante de todo tanto este protocolo estos acuerdos que todavía no se han firmado porque la banca está revisándolos cuidadito que nos han vendido que esto está ya hecho que se ha aprobado en consejo de ministros pero la banca lo está revisando y por qué lo está revisando la banca os estaréis preguntando si es el gobierno el que hace las normas es muy sencilla amigos porque ni la actualización del código de buenas prácticas bancarias ni el nuevo protocolo que se han acordado por parte del gobierno previo pacto con la banca tienen tienen carácter obligatorio no tienen carácter obligatorio porque la adhesión a dichos acuerdos es voluntaria por parte de las entidades financieras la patronal ha en principio suscrito un acuerdo con el estado con el gobierno pero ahora cada banco es soberano para decidir si se adhiere o no a dicho acuerdo con lo cual esto va a quedar en letra pequeña porque los bancos han visto muy arrengañadientes toda esta historia porque ven en peligro cómo podría esto afectar a sus cuentas y en qué medida podría esto afectar a las obligadas provisiones de fondos que tienen que hacer en función de cómo se encuentre la situación en cada caso la monosidad es del 3 no llega al 4% nos pinta que es un dato maravilloso o que bueno maravilloso que no es un dato malo pero claro cuidadito al 1 de enero que todo esto va a cambiar que no nos pinten esto nuevamente como el país de las maravillas porque no lo es ni Alicia está por ninguna parte de verdad amigos la adhesión a todo esto es voluntaria por parte de las entidades financieras es verdad que al código de buenas prácticas bancarias se han adherido prácticamente todos los bancos el acuerdo del 2008 pero también es verdad que a la hora de la verdad valga la redundancia han sido muy poquitos los que se han podido acoger a las medidas previstas por dicho dicho código es todo una pura una pura falsedad es todo una venta de humo es todo querer hacer llegar a la gente a la gente que no se entera de nada pues lo maravilloso que es este gobierno lo maravilloso que es el estado y como cuidan de sus ovejitas cuando la verdad es que es todo lo contrario en fin amigos yo ya concluyo simplemente quiero hacerlo como empecé no me fío absolutamente para nada de dicho de dicho acuerdo creo que va a servir para muy poco dicen que va a llegar a afectar para bien que va a beneficiar en definitiva a un millón de hipotecados incluso dicen que serán 700.000 los que se vean afectados positivamente por el nuevo protocolo y 300.000 los que lo van a hacer por la actualización del código de buenas prácticas bancarias pero es que lo tienen todo tan milimetrado que es que huele a chusma esto y sabéis por qué huele a chusma porque es un pacto entre una organización mafiosa estatalista y una banda de filibusteros amparados en la propia ley gracias amigos por la atención que me habéis prestado os agradezco mucho que lo hayáis hecho una vez más hasta muy pronto salud y libertad para todos y y y y y y y y y